hoy buenas tardes le dios buenos días buenas noches qué tal cómo va la cosa todo bien quién hace falta usted hola josea no ve de los integrantes que estamos hola josea nada más lo vamos a esperar entonces qué tal llamar y cómo le ha ido cómo estuvo la caminata bien cansada yo la veo bien cansada ustedes hoy hola qué tal cuál es el chisme que estén ahí nada que te va bien no me dice que él diga pues así escondidas de que no te va bien con la niña conchita no que me dijiste que si me cae mal la niña conchita como es como sobo que le decimos el lea de donde perdonada hasta de la inca llorando yo digo que eso ya llegar demasiado niña maría incárcel a una mujer ya y chillarle ya demasiado ya mire se le puede decir perdóname disculpame y todo pero ya en cárcel de ya por dios santo monton de pollo hoy por qué una mujer verdad igual que una mujer que leen que un hombre va a usted linkar a un hombre de no le perdón para nada vamos a delincar a una mujer pidiendo le perdón depende de lo que ha hecho iris perdonar a usted una infidelidad no la perdona no sí o no no tiene razón no pues si no tiene razón oye hielo hielo en las camas de uno chile limon eche huele oiste lo que misterio lo que revela la niña conchita no 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 que feo no pero si que lo que estaba preguntando es la infidelidad si usted la perdonara la infidelidad ¿Para qué le voy a decir? ¡Ay no! ¿Todos los hombres son? Para tapar el monte ¿Por qué te voltee a ver? En la casa son niños en la calle ¿En la casa son niños o en la calle no son? Ni en la casa No habemos hombres fieles No habemos Habemos hombres fieles De verdad, habemos hombres fieles Empezando conmigo Niña Mari Aquí le voy a hacer una pregunta a la Silvia Silvia, ¿Usted perdonara la infidelidad? ¿Ah? ¿Perdonara la infidelidad? Sí o no Diga sí o no No, no la perdonara Niña Mari, ¿Usted perdonara la infidelidad? Pues yo sí, porque ya perdoné ¿Ya perdonó ya? ¿Uy? Porque a él no le va a gustar que yo haga lo mismo que él hizo Bueno, es así usted Tiene su razón Diga mejor cinco Ay no le va a gustar que yo sea Lo que pasa es que siempre uno perdona Pero es así nomás que voy con usted Jajajaja Jajajaja ¿Perdonara usted la infidelidad? Depende, dijo Pepita ¿Por qué depende? Bueno Tal vez si lo perdonara Pero con una condición Y él nunca lo volverá a hacer Un solo perdón hay más allá Es que todos necesitamos una oportunidad en la vida Otra segunda oportunidad Entonces digamos que sí Si uno lo perdona lo vuelven a hacer Cree usted Es que por eso uno no le da mucha Por eso uno no le da mucha Parejo tiene la boca uno para hablar Uno diciéndole los motivos Pero usted perdonara la infidelidad Adi Jair venga para acá A usted le toca también ¿Perdonara usted la infidelidad? Depende también Depende también ¿Y usted perdonara la infidelidad? Si yo perdonara la infidelidad No No ¿Sabes por qué? No todos los hombres somos así Hay hombres que tenemos orgullo Hay hombres que no Pero yo digo En mi caso No les pasteles niña Mari No les pasteles No perdonara la infidelidad No la perdonara No se perdona ¿Sabes qué puedo perdonar a una mujer niña Mari? Que tenga una equivocación Un ejemplo Digamos que Me dé cuenta de algo Pero que no sea demasiado extremo Ahí sí le puedo decir Todos tenemos errores Yo admito que tengo los millos Pero ya ¿Sabes qué no perdonara yo? Es que yo me dé cuenta Que he estado con otro hombre Ahí sí Que uno lo respete Ahí sí no 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 Respete para que lo respete Y que Dios nos ampare Bacado Cerrado Uno lo respeta a él Y él no lo respeta a uno Por eso les digo Miren Uno le puede perdonar una vez no más al hombre ¡Suéltelo! De allá a otra allá no La verdad que no usted Pero yo no perdonara la verdad no Ah pues estamos igual usted Estamos iguales entonces Oiganlo bien Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez No está seguro Es un mundo de mujer Es más común que perdone Que un hombre Sí, claro Claro, claro Ni una mujer puede decir No perdono Todas vamos al mismo nivel Todos van al mismo nivel ¿Es cierto? Los hombres Todos van al mismo nivel Al hombre Al hombre no le va a gustar No se pague con la misma moneda No se pague con la misma moneda Claro Claro Los hombres toditos para el mismo nivel Al mismo nivel Lo habría ahí Mira así que me lo bajaba Él me dijo que yo no era la mujer de él Y el mismo que le dijo que yo no era la mujer de él Él me lo dijo Pero es que me dijo ¿Por qué? No voy a necesitar en ella Confesar con un padre ¿Por qué lo dijo? No voy a necesitar en ella Confesar con un padre ¿Por qué lo dijo? Te podéis confesar hija Miguel Tus pecados Tus pecados Brian Como usted nos queramos Ah no hombre Si viene de aquí A usted lo estábamos esperando Venga para acá Si nos falta Nos falta todavía entrevistar aquí Uno por uno Nos estamos entrevistando Ya la de Gail Ya la veo algo enojada ahí Mire Estamos haciendo una pregunta Oiga Silencio Le voy a decir ¿Usted perdonara la infidelidad? No Nunca No Ya vieron Ya vieron Habemos hombres que no Pero mire Mago ¿Vos perdonara la infidelidad? No Ya vieron ¿Vos usted? ¿La perdonara? No sé Depende Depende ¿Y el que va a saber? ¿Y el que va a saber? Pues si ¿Usted no la perdonara? No ¿Por cuál es el motivo? Por muchos Por muchos Sabe Ah Correcto Sabe Diosico ¿Ah? A él siquiera no ha seguido Diosico ¿Ah? No Yo digo que uno de los motivos por el cual yo no puedo dar a la infidelidad es por el orgullo que tenemos todos los hombres Que a nadie le va a gustar que digan Hey miras espasmado Estoy con la mujer y le metió las patas con el otro O sea A mi no me gustaría eso Y yo creo que a usted tampoco va Estar con una mujer Estar con una mujer Estar con una mujer No, 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 no Mejor que los muertos Miren pues es más diferente Voy a explicar por qué es más diferente niña Mari Porque por fin la mujer es mujer Verdad La mujer es mujer Y quieras decir o no el hombre tiene necesidad de la mujer ¿Verdad? Claro 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 El hombre tiene más orgullo que la mujer Pero no 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 Ya no Ya no Ya no Y miren Pongamos al hombre y la mujer ¿Qué pasa? Quien tiene más uno de mujer porque los hombres así caen y solo ¿Por qué usted? No Caemos acostadas a ver la palabra del hombre Esa es la palabra del hombre Esa es la palabra del hombre Con media cosa que se metan ya está embarazada Pero no se enoje Esto me puso bueno Me puso bueno esto Hemos dialogado en ese punto de la infidelidad Si se perdonara así o no Unos dicen así o no Unos dicen no Mi hermano dice que no José dice que no Yo digo que no Las chicas dicen que hay posibilidades de que sí La mini dijo que no 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 No, ya les preguntamos ya ¿Sabes como yo le puedo abandonar al hombre? Que me sea infiel Que yo no conozco a la mujer Pero media vez la mujer sea del mismo lugar Que se vaya con ella Porque me va a andar comiendo con traigo Antes Que yo ya conozca el hombre como él Y ella sigue con él Así que no Yo le dije a la onda Pero mala onda Menos mal vive en Sonsonate En Sonsonate En Sonsonate Ya me lo dijo En Sonsonate Tiene una Sonsonate Tiene una Sanchico Tiene la otra aquí por el Carmen Tiene la otra por aquí por Que sin vergüenza Todavía está con ella Que pasa el desgraciado Que se ve un montón Jajajaja Tiene una cara sucia ¡Jajaja! 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 Usted me está haciendo ver como un Jajaja ¡Jajaja! 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 bueno hemos platicado de todo este hoy estamos aquí reunidos en el hogar de la albita porque tenemos algo muy especial que celebrar nos hemos reído hoy me descubrieron usted imagínate en el seis billos a ver quién será la del seis billos ahí usted ahí vive usted tenga cuidado yo no vivo ahí no por ahí viven todos bueno dejando una cosa por otra estamos aquí hoy estando aquí dejamos una cosa por otra hoy estamos acá verdad reunidos en el hogar de la albita y la albita y la pata y usted vengase dónde están la pata está buscando al niño bueno este hoy hemos venido acá porque por ahí hay un amigo subcriptor que hizo llegar una ayuda verdad eso era un dinero para celebrar el cumpleaños aquí venga para acá usted vamos a hacerla pasar aquí vamos a preguntar ya no porque va a poner se va a poner seria la cosa no por dios más bien se junta la niña mar y con ella las dos vaya entonces hoy estamos aquí reunidos verdad porque hoy es su cumpleaños verdad aplausos muchachos aplausos felicidades ahora sí nos va a contar cuántos años está cumpliendo cuántos años está cumpliendo díganos la mitad del paquete todavía estamos hablando de 50 bueno felicidades entonces está cumpliendo 50 años de vida verdad y todavía se siente joven va usted todavía no vaya ahí tenemos a la albita también que bueno pues hoy está bueno ya va para la escuela mija le tiene un regalo vaya entonces ha llegado el momento de los regalos pues vaya ahí le da el regalo a la albita un regalo para para la niña pollita la vamos a decir hola mire lo puede abrir el regalo también véngase para acá para que esté aquí con nosotros también pues hay un suscriptor verdad ya vamos a mencionar el mismo muchos años más que cumpla el otro por la otra mitad del paquete marvin delgado muchas gracias verdad ahí estamos entonces por de hecho él mandó un audio que me dijo que se lo se lo pusiera a usted para porque le manda felicidades también así que otro ratito vamos a escuchar el audio que él hace enviar para usted así que muchachos un aplauso también y bendiciones a marvin delgado de que el hecho posible pues que celebremos acá cumpleaños de la niña pollita que es la mamá de la albita y la mamá de pati ahí están imagino que usted es contenta va a saber que su madrecita llegó a medio paquete ya claro bueno y por cierto sí 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 su hermano que está allá para ver el vídeo les puede mandar un saludo también va porque imagino que van a ver el vídeo van a mandar un saludito ahí yo sí yo creo que hola saluditos y bendiciones a nuestro hermano lito hernández ah ok entonces está bien saludos ahí yo creo que pues un teléfono nuevo de los que valen este teléfono es caro no crean los costales cuánto vale dice cuánto le costó no sé ahí tiene el precio queremos saber me paré en el chucho ahí ya no va a casar la del gato va entonces pues felicidades verdad niña tollita bendiciones que sigan cumpliendo muchos años más son los deseos de nosotros los chicos del salvador es todos los que estamos aquí hoy estamos todos para niña mari si verdad bueno gracias el suyo no trae llave va qué bonito es este qué chivo eso es contra el agua lo puede meter al mar contra los porrazos y no también es contra el juego también hay que le voy a probar ahorita hay que ir a meter al juego a ver si es contra el juego también entonces felicidades y bueno marvin delgado este ha hecho posible todo esto y como le digo ya vamos a poner el audio para que él pues le mande saludos también a través de un audio así que llegó la hora del almuerzo o cena almuerzo todavía para preparemos ya entonces el almuerzo ya que ya ya me dio hambre ya me dio hambre ya ya hay hambre ya hay hambre vaya entonces este quítenlo véndalo en el suelo que acueste va no cabos se dice entonces vamos a seguir disfrutando queda del cumpleaños de la niña tollita que hoy está tiernita va usted lo que lo que lo que no hicimos venía de un mortero a la orilla de la tal vez no sale otra vaca loca igual que aquella niña mércola no 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 no